Evaluación de Proyectos y Análisis de Sensibilidad de Proyectos Asignatura de Ingeniería Económica Resultado de Aprendizaje de la Asignatura Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de usar los principios de ingeniería económica en el análisis y evaluación de proyectos para la toma de decisiones de inversión y operación. Resultado de Aprendizaje de la Unidad 4 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de usar los principios de ingeniería económica, evaluando un proyecto de inversión y analizando las variables más relevantes que tengan un impacto directo en su implementación. Los temas a considerar en la Unidad 4 son El flujo de caja operativo Los métodos de evaluación de proyectos En donde están Índice de rentabilidad Recuperación Beneficio-Costo Valor presente neto La centena de retorno Luego veremos la evaluación de proyectos mutuamente incluyentes La evaluación de proyectos con vidas diferentes Y análisis de sensibilidad ¿Cuál es el objetivo? Usar los principios de ingeniería económica para evaluar un proyecto de inversión ¿Qué más a considerar? Evaluación de proyectos mutuamente incluyentes Evaluación de proyectos mutuamente incluyentes con vidas iguales Evaluación de proyectos mutuamente incluyentes con vidas diferentes Y análisis de sensibilidad Evaluación de proyectos mutuamente incluyentes Son aquellos en donde la aceptación de uno de los proyectos exige el rechazo de cualquiera de los otros Para ello vamos a poder analizar varias metodologías para poder evaluarlos La primera, cuando las vidas son iguales El método a utilizar para evaluarlo es el valor presente neto Se selecciona el mayor valor presente Cuando las vidas son diferentes Los métodos que se utilizan para poder evaluar Son el valor anual equivalente El mínimo común múltiplo Evaluación de proyectos mutuamente incluyentes con vidas iguales Se dice que estos proyectos son mutuamente incluyentes cuando la realización de uno de ellos impide la realización del otro Supongamos lo siguiente Tenemos dos proyectos Un proyecto A y un proyecto B El proyecto A tiene un 10% de 30% y el proyecto B un 10% de 50% El valor presente de cada uno de ellos es de 3000 en el A y 2000 en el B Ambos proyectos tienen un 10% mayor que el de MAR Por lo que podríamos suponer que ambos son aceptables Podríamos decir que B es mejor que A porque tiene un 10% mayor Si evaluamos el valor presente neto para cada proyecto de la tasa de MAR Nos damos cuenta que el valor presente neto de A es mayor Por lo tanto A es mejor que B Si existe una aparente inconsistencia entre el método valor presente y TIR Y proyectos mutuamente incluyentes Usaremos el método que escribiremos a continuación Evaluación de proyectos mutuamente incluyentes con vidas iguales Si existe una aparente inconsistencia entre el valor presente neto y el TIR Son dos metodologías Tendremos que utilizar el siguiente método Lo primero Tenemos que ordenar los proyectos en forma decreciente por los montos de inversión Segundo Justificar independientemente de cada uno de los proyectos Tercero Si ambos son aceptables en forma individual procederemos a hallar el proyecto de diferencia Cuarto Justificamos el proyecto de diferencia por el método TIR o valor presente neto Cinco Si el proyecto diferente es aceptable Entonces aceptaremos el proyecto de mayor inversión Y lo contrario el de menor inversión Tendremos un problema Tenemos dos proyectos con flujos distintos Con inversiones distintas Ordenadas de mayor a menor inversión El proyecto A con una inversión de 35.000 Y el proyecto B con una inversión de 20.000 Tenemos el TIR de cada uno de ellos 25% En el proyecto A 19% en el proyecto B Y el TMR del 15% Resolviendo el problema planteado Ambos proyectos son justificables por el método TIR en forma individual Tanto el proyecto A como el proyecto B Atacamos el proyecto de diferencia En el proyecto de diferencia En el proyecto de diferencia Tenemos un TIR de 32.78% En este caso El TMR es menor Al TIR del proyecto de diferencia Entonces se acepta el proyecto Si hubiéramos usado el método de valor presente neto Hubiéramos obtenido el mismo resultado Evaluación de proyectos mutuamente excluyentes Con vidas diferentes En este caso Utilizaremos Metodología del valor anual equivalente Para cada proyecto Es el monto anual uniforme equivalente Al valor presente neto En el horizonte de cada proyecto Se calcula con la expresión siguiente Tenemos ahí el valor presente neto Igual al VAE Multiplicado por el factor PDA y N La regla de decisión del VAE Para varios proyectos mutuamente excluyentes Y con vidas diferentes Es seleccionar el proyecto de mayor VAE O mayor valor Evaluación de proyectos mutuamente excluyentes Y con vidas diferentes En esta lámina Observamos la metodología de valor anual equivalente En forma gráfica En el lado izquierdo mostramos el flujo normal Y en el lado izquierdo mostramos En el lado izquierdo mostramos Cómo se representaría ese flujo normal A través del VAE Evaluación de proyectos mutuamente excluyentes Con vidas diferentes Metodología Mínimo común múltiplo Con este método se elabora Para cada proyecto un flujo de caja con vidas iguales La cual se determina como el mínimo común múltiplo de las vidas de las alternativas El proyecto se replica exactamente De cual forma hasta alcanzar la vida común Una vez elaborados los flujos de caja se determina el valor presente de cada alternativa La regla de decisión del mínimo común múltiplo Luego de aplicar el método del mínimo común múltiplo Es elaborar los flujos de cada caja con vidas iguales Y calcular su valor presente neto Seleccionando el proyecto con mayor valor presente neto Análisis de sensibilidad El análisis de sensibilidad financiero Es un término utilizado en las empresas para tomar decisiones de inversión Que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el BAN En un proyecto, en un negocio, etc. Al cambiar una variable Que puede ser la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento, los ingresos, los costes, etc. La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión Los cuales se clasifican de la siguiente forma Un escenario pesimista Es el peor panorama de la inversión Es decir, es el resultado en caso del fracaso total del proyecto Un resultado probable Ese sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión Debe ser objetivo y basado en la mayor información posible Y un resultado optimista Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos El escenario optimista normalmente es el que presenta Para motivar a los inversionistas a correr el río repetido De la teoría de la práctica Por ejemplo Dados dos proyectos, determine cuál es el más factible Utilizando el método de mínimo común múltiplo Tenemos las condiciones para cada proyecto Como se puede visualizar en el cuadro Un proyecto A con 4 periodos Con una inversión inicial de 10.000 Y un valor de liquidación de 3.000 Un proyecto B con 6 periodos de evaluación Una inversión inicial de 15.000 Y un valor de liquidación de 1.500 El tema a utilizar es de 20% En esta lámina observamos la resolución Primero resolviéndolos sin considerar el mínimo como múltiplo En el proyecto A, determinamos su valor presente en estos Considerando solamente sus 4 periodos Que nos da un valor de 6.977 Y en el proyecto B, lo analizamos considerando Su valor presente en estos 6 periodos Que nos da un valor de 10.287 La pregunta es, en este caso B supera en A entre 1.310 Entendremos en lo correcto En el problema planteado Utilizando el método de valor Mínimo común múltiplo Lo que hacemos es igualar El proyecto A y el proyecto B Un número de periodos iguales Como se puede observar Repetiendo los flujos Hasta llegar a un periodo común Que en este caso es 12 En esta situación Determinamos el valor presente de A A 12 periodos Que nos da un valor de 11.967 Y determinamos el valor presente de B También para 12 periodos Que nos da un valor de 13.733 En este caso El que tiene mayor valor presente en estos Es el proyecto B Que sería el más rentable Conclusiones Existen procedimientos especiales Para analizar proyectos de vida diferentes Y excluyentes Que debe tenerse en consideración El análisis de sensibilidad Es una metodología Que nos permitirá Dar un rango de posibles resultados Y así nos permitirá Obtener zonas de aceptación La fundación Gracias.